¿O hay un pez en el año de río, don? ¿O hay un pez en el año de río? ¿Pero depende de perjudicar? Sí, tú sabes, pero... ¿Pero depende de perjudicar? A la pirana y por ahí, ve, yo calmé, no circula la pirana. ¿Pero después, pues, ¿cómo vamos a ir a pescar? Sí, todas las semanas, no pescar. Pero estamos a sacar algo en Dejina, armadito, armadito. ¿Por qué te voy, va de Dejina? Por este hoy, por este hoy. Él se fue ayer, Diego Leticia, a pescar en horas de la tarde, noche. Ellos ya se van, cargan todo en esta canoa y se van y vuelven a esta hora. Porque él acaba de llegar acá y trajo apenas, dice, ¿cuánto trajiste, don Emeterio? Armado, cinco, cinco armaditos. Cinco armaditos para una pesca de absolutamente toda la noche. Esta bajante le empieza a perjudicar a los pescadores y ellos incluso anuncian una manifestación el día de hoy, un poquito más tarde. ¿Sí, Diego? Sí, ya, sobre el punto que van a reclamar, pero para tener una idea nomás, esos pescados que consiguió anoche, esos cinco, ¿cuánto le representa en plata a él ya? ¿Cuánto puede una jornada nocturna en el río? ¿Qué le va a representar en términos de dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto le va a representar en términos de dinero más de dinero? Pe, pe, armado, va. Se ponen, eso es de cuarenta mil, va, es de aporto así. ¿Está aquí voy a ir, nada, pero cada uno o entero? No, completo. Pe, se gastó. ¿Toda una noche de trabajo? Toda una noche se gastó, se está, y hoy la voy. ¿Voy a gastar? Ah, yo voy a, nada, hasta, ante, a... ¿A Dios mío? Sí, sí. ¿Por qué no, de, de atá, también vos? Sí. ¿Por qué no? Ah, por lo menos sesenta voy a gastar para una noche. Sesenta mil. ¿Ante cuarenta, ante la... Sí, allá, pues. ¿Ega nata? No, yo voy a gastar, nada, salvo, ahí ni las de gasto. No, en... ¿Apera y apera para poder ir, no? ¿Apera? ¿Este día de la manifestación, perdón? No, ja, o recu... Y... La... Empresa, pues, no, pues, nae, oreje, no. Pues, ya, pues, la... O sea que... La... Empresa, no, o promete, curija, no, cumplir. Ah, un beipala, el lugar de trabajo, ja. No, no, pero nae, oreje, no, cumplir, orej. Y, la... Hora, o repedir. Diego, Leticia, lo que ellos explican es que ellos tienen una asociación de pescadores. ¿Vos, imagina, por la asociación, Pedro? 217, ¿no? 217 pescadores están entre asociaciones, pero que se conformaron como sindicatos. Ellos lo que piden es a la empresa que está haciendo estos trabajos de refulado de arena desde hace ya varios años en esta zona del río. Dicen ellos que incluso en la isla San Francisco lo llegaron a partir en dos. Todo eso les perjudicó a ellos y ahora prácticamente a la hora en que se tienen que ir a pescar ya no tienen forma, ya no encuentran casi peces. Mira, él tiene toda una noche de trabajo y trajo cuatro pescados solamente y está trabajando a pérdida porque a esto se le suma la bajante del río Paraguay. Así es que es prácticamente un trabajo a pérdida. Ellos le están pidiendo a esta empresa que va a explotar un casino en la zona del río que les dé un subsidio a cada pescador. ¿Vos doy nada el subsidio a Peña Gureo? Para eso ellos se van a manifestar hoy. No, la representación. Yo voy a 150 millones para cada pescador. ¿De qué año están demandando, don? Y hace aproximadamente dos años. ¿Y en 2019? En 2019. En 2019, cuando iniciaron los trabajos, ellos... Y le voy a preguntar acá a nuestro amigo el pescador, ¿por qué le perjudica? ¿Qué es lo que pasó desde el momento en que se hicieron los trabajos de refuglado ahí, don? ¿Qué es lo que pasó desde el momento en que se hicieron los trabajos de refuglado? Sí. la orera está un va a pasar un va a pasar un va a pasar un tipo de taxistas por turno una vez a veces a jugar la orera está no a veces toca dos veces la orera está y te vino toca una vez